Tenemos invitados de lujo, se trata del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Hay mucho que hablar, mucha expectativa. Mañana es jueves. A la medianoche concluye el tema de la campaña electoral. Eso también es importante, pero queremos hablar acerca del trabajo de la defensoría. Defensor, muy buenos días. ¿Cuántos defensores van a estar distribuidos? La gente siempre está pendiente de ese tema en todo el país. Además, siempre es noticia. Sí, muy buenos días. Un saludo, Michel. Un saludo, Emma. Efectivamente, la defensoría del pueblo está desplegada en esta fiesta electoral. Porque realmente es una fiesta, este final de campaña. Pero al mismo tiempo, mucho entusiasmo en comunidades indígenas, personas con discapacidad. Hay novedades, por ejemplo. Todas las personas que tienen alguna discapacidad, algún problema de movilidad, van a votar en las mesas más cómodas en cada centro. Es decir, la mesa número uno. Va a haber 551 defensores y defensoras desplegadas en todo el territorio nacional, en todos los estados. 33 sedes también. Ahí van a estar presentes también defensores delegados en cada uno de estos 33 sedes. Y va a haber seis salas situacionales que van entonces a estar compilando toda esa información que nos llegue desde cualquiera de los centros. Realmente es una fiesta electoral, una fiesta democrática por la participación, por el entusiasmo. Y fíjense, ya por ejemplo están desplegados observadores internacionales, observadores nacionales. Hemos tenido varias reuniones en diferentes estados. Ya las máquinas están llegando a los centros electorales. Ayer fue ese despliegue radial. Es decir, ya están en todos los estados, están llegando entonces a los centros ya electorales. Defensor, ¿cuáles son específicamente las funciones de la Defensoría del Pueblo dentro de los procesos comiciales? ¿De qué se encargan ustedes y cuál es ese acompañamiento que ustedes le hacen al pueblo venezolano en las elecciones? Así es, fíjense. El ente rector de todo el proceso electoral es el poder electoral. Un poder absolutamente independiente de acuerdo a la Constitución que está presidido por el Consejo Nacional Electoral. En este caso cinco rectores y el rector, en este caso presidente, que es Pedro Calzadilla. La Defensoría del Pueblo lo que hace es un acompañamiento en virtud del mandato que tiene constitucional de vigilancia de todos los derechos humanos. Entonces hacemos una labor de vigilancia. ¿En qué sentido? Bueno, están funcionando los servicios públicos. Hay transporte, hay entonces posibilidades de acceder a los centros. La gente está pudiendo votar eso en primer lugar, esa labor de vigilancia. Y por eso esta sala es situacional y por eso se despliegue para recibir cualquier denuncia, cualquier situación, cualquier problema que haya. El segundo instante que hacemos es la labor de mediación. Cuando hay alguna dificultad, por ejemplo un elector, una electora no se consigue en la lista, tiene dificultad, entonces ponerla en contacto con las autoridades para ver entonces cómo puede ejercer el derecho al voto. O personas que están privadas de libertad, pero no han sido en este caso inhabilitadas, que pueden ejercer el derecho al voto en centros penitenciarios. Están procesadas, también se están, entonces por ejemplo se sirve de testigo, mediación, es decir, tratando que sea efectivo todos esos derechos. Entonces una labor de vigilancia, de mediación, de acompañamiento, hacemos al final por ejemplo un informe después de todo el proceso con algunas observaciones de lo que se haya visto en el proceso. En ese sentido me parece, por eso podemos decir que hay bien importantes avances en materia, por ejemplo, del acompañamiento a las personas con discapacidad. En elecciones pasadas tuvieron algunas dificultades de acceso a algunos centros electorales, a algunas mesas, pues eso se ha mejorado significativamente para este proceso electoral. Hay un tema interesante y es que hemos observado el desarrollo de una campaña electoral, bueno, con una amplitud de propuestas, de contenidos de cada uno de los partidos políticos, más allá de la tendencia política. Pero le quiero preguntar en torno a la evaluación que ha hecho la Defensoría, si se ha presentado algún hecho irregular, algún hecho de violencia. O sea, y me viene la atención y recuerdo, por ejemplo, campañas electorales complicadas, por ejemplo, la de la Constituyente, bueno, hubo Guarimba, se le impidió, bueno, para evitar, hubo una gente, recuerdo que se le hizo viral el video de las personas en el Estado Táchira, bueno, superando la adversidad para ejercer su derecho a la participación. Hasta este momento, al menos hasta el día de hoy, ¿qué evaluación ha hecho la Defensoría en torno a si se ha presentado un hecho irregular? ¿Han recibido ustedes alguna denuncia en torno a alguna situación fuera de contexto? Hasta el momento, no, es decir, sí hubo elecciones muy complejas, la del 2017 fue una de esas que mencionaba, con muchísima violencia. En las pasadas hubo unos hechos que trataron de boicotearla, para decirlo de alguna forma, de sabotearla, que fue el intento y efectivamente quemaron unas máquinas electorales. En esta vez hay unas denuncias específicas de que hubo un intento otra vez de repetir esa situación de destrucción de máquinas, afortunadamente se ha afinado toda la labor de vigilancia, de inteligencia de los organismos de seguridad y eso no se llevó a cabo, lo cual hemos visto que en general, en todos los centros electorales, en donde están las máquinas, en toda la campaña ha habido ese civismo, ese de tratar de hacer las propuestas concretas cada quien sin tratar de descalificar al otro. Pero en la mayoría, en las redes sociales a veces se exaltan los ánimos y se trata entonces de desprestigiar al otro candidato y hablar mal del otro candidato, pero en general en las campañas lo que hemos visto es que cada quien está haciendo sus propuestas para ser electo, es decir, una campaña bien cívica, bien participativa y con propuestas interesantes a nivel de alcaldes, concejales, lo que no veíamos en otras oportunidades que era una campaña general de gobernadores, a veces algunos alcaldes, ahora no, hay propuestas también de concejales y de alcaldes bien interesantes. Ahora bien, Defensor, usted habla de salas situacionales que van a estar desplegadas en todo el territorio nacional por parte de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo accede el pueblo venezolano a esas salas situacionales? ¿Están dispuestos también de algunos números telefónicos a los cuales las personas puedan acudir en caso tal de que sientan que están siendo vulnerados a alguno de sus derechos? ¿Cómo hacer ese enlace entre las salas situacionales y el pueblo? Muy bien, interesante que lo mencionas. A través de las redes sociales, nosotros tenemos y a través del Twitter que va a estar conectado y es una vía de comunicación bien interesante. ¿Cuál es el Twitter de la Defensoría? Es arroba defensoría guión bajo BZLA, arroba defensoría guión bajo, algunos llaman piso, BZLA. Ese es el Twitter, pero también un correo electrónico, 08000 pueblo arroba gmail.com o un teléfono, un teléfono de la comunicación, 0212-70-70179. En ese teléfono va siempre a haber alguna persona de guardia para recibir cualquier tipo de denuncia, cualquier situación, para no solo registrarla, sino de una vez. Estamos también conectados, por ejemplo, con las salas del 911. Estamos conectados también con las salas, no solo de cada uno de los estados con las ODI, sino también por si hay alguna situación en este caso que requiera una intervención ya en motivo de seguridad o algún tipo de mediación con el Ministerio Público. Van a estar desplegados más de mil fiscales a nivel nacional y estamos entonces enlazados. Por eso sirven esas salas situacionales para enlazar las diferentes, en este caso, instituciones también con los servicios públicos, Corpoelé, Transporte, es decir, cualquier situación que se pueda presentar. Es un trabajo defensor de coordinación entre todos los agentes. Ayer, por ejemplo, veíamos en este despliegue, veíamos al Comando Estratégico Operacional, veíamos al Fiscal General de la República, lo veíamos usted, veíamos al Ministro de Interior, Justicia y Paz, en fin. Todas estas instituciones están involucradas en esta sala situacional a la cual usted hace mención. Así es, coordinamos a través de las salas situacionales ese trabajo. Defensor, que es a su juicio, bueno, como una autoridad de un poder, del poder moral, ¿qué representa este proceso electoral del próximo 21? Hablando justamente, venimos de procesos electorales complicados, el de la constituyente, que fue quizás el de mayor conflictividad por el tema de las violencias, pero ¿qué significa este proceso electoral y qué mensaje le va a enviar Venezuela a través del voto a eso que llaman comunidad internacional? Sí, que la democracia se construye día a día, no sólo con estos procesos electorales, pero este es un proceso electoral interesante porque viene entonces de la construcción de lo que es el poder local, es decir, los concejales, los alcaldes, los representantes también indígenas en diferentes municipios de representantes indígenas en los estados, es decir, los que son los consejos legislativos de cada uno de los estados, los diputados y diputadas de los consejos legislativos de los estados, los gobernadores, las gobernadoras, en base a qué, en base a ir construyendo también ese poder cada vez más cercano a la gente, que es al final que a través de los consejos comunales, las comunas que también tienen esos procesos electorales, pueden intervenir directamente a la problemática que la afecta directamente, por eso es la construcción de la democracia desde eso, desde la participación activa, es decir, ya no esperando lineamiento, esperando entonces que se le diga qué es lo que va a hacer, sino proponiendo desde la base, construyendo desde la base con las comunidades. Fica, Defensor, yo me sumo a la pregunta que le hacía a Michel en el ámbito internacional, usted que ha tenido también oportunidades de ver, de participar y estar en otra, en otras opciones electorales en el ámbito internacional, ¿cómo es vista esta propuesta electoral? Sí, fíjate, lo que diferencia tal vez Venezuela con otros países tiene que ver con la cantidad de procesos electorales, prácticamente uno anual, ¿ves? Los defensores en los otros países, la defensoría del pueblo, participan también en esa labor de vigilancia en procesos electorales, porque un derecho importante son los derechos políticos, hacen informes, igual algo similar a lo que hacemos nosotros, y de hecho hay representantes, defensorías del pueblo de Nigeria, o sea, de África, del continente también, presentes como observadores internacionales, porque ellos hacen observación en sus países. ¿Qué diferencia lo de Venezuela con otros países? Que este proceso electoral, las elecciones son todos los años prácticamente, o de concejales, gobernadores, de alcaldes, y cotidianamente también, porque como es un poder electoral independiente, de consejos comunales, de comunas, es decir, siempre se están renovando los representantes, los voceros de las diferentes instituciones. Defensor, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, importante la información, sobre todo porque la información siempre da certidumbre, que la gente sepa y bueno, que además el Estado venezolano está desplegado. Gracias, defensor. Muchísimas gracias, defensor, por habernos acompañado y estaremos atentos entonces el domingo a la actividad que tenga la Defensoría del Pueblo, y no solamente la Defensoría, sino todos los entes que tienen o que están involucrados en estas próximas elecciones del 21 de noviembre. Y a propósito de estas elecciones del 21 de noviembre y la participación que tienen todos los entes involucrados, vámonos de inmediato con la Fiscalía General de la República. Ya escuchamos cuál va a ser el despliegue que tiene la Defensoría del Pueblo. Ahora vamos a escuchar precisamente cuál es el despliegue que tiene la Fiscalía General de la República. Escuchamos de inmediato al Fiscal General, Tarek Guiranzá. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas. Para el día de hoy, a pocas horas, días, de un gran evento de la democracia venezolana, como lo van a ser las elecciones regionales y municipales de este próximo domingo 21 de noviembre, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, como institución garante de los derechos humanos, de la paz republicana, como institución miembro del Poder Ciudadano que, en base al principio de cooperación entre los poderes públicos, siempre está a la vanguardia de todas aquellas acciones que signifiquen y que expresen colocar un esfuerzo y una voluntad para fortalecer nuestra democracia. Vamos, el día de hoy, aparte de hacer comentarios de lo que nuestra institución va a aportar como fortaleza para el desarrollo de estas elecciones con funcionarios desplegados en todo el país. Vamos, igualmente, también a dar detalles de un caso recientemente develado con detenidos que, dentro de esa acción, dentro de esa línea lamentable de violencia que algún factor adverso al Estado ha querido realizar contra nuestro país ha actuado el Ministerio Público junto con los órganos auxiliares de justicia para que no haya impunidad. Vamos, entonces, a ir un poco detallando por qué estamos acá y lo importante que significa ejercer el derecho humano al voto. No olvidemos eso. Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le dio un rango de derecho político dentro de ese capítulo del título de derechos humanos a elegir y ser elegido. Es decir, a ejercer el derecho al sufragio como un derecho humano de todos y todas las venezolanos y no la violencia, los intentos de magnicidio, golpes de Estado, etc. En tal sentido creemos que esto va a ser un paso decisivo para avanzar en la tranquilidad pública, en la normalización, vamos a decirlo así, de la actividad política en nuestro país. es importante entonces recordar en qué contexto se dan estas elecciones del 21 de noviembre. Obviamente lo primero que hay que decir que se da en un contexto de agresión continuada, desarrollada a nivel global y local por factores adversos obviamente a la democracia y al Estado venezolano y tal vez pudiéramos decir que el primer gran referente de ese tipo de acciones criminales de querer tomar el gobierno por una vía violenta al margen de la constitución y la ley fue el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 del cual por cierto el año entrante se cumplirán 20 años de esa asiaga fecha pero que tuvo una respuesta cívico-militar de la nación venezolana. Obviamente después de ese intento hemos pasado por distintas fases de desestabilización y de violencia buscando dejar a un lado la vía electoral y tomar el atajo del crimen de la violencia del terrorismo para tomar el poder recordemos entonces eventos como el goteo militar de Plaza Altamira que prácticamente ocurre posterior al golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 luego el paro y el sabotaje petrolero que prácticamente se dio durante el año 2002 finales del año 2002 hasta inclusive enero del año 2003 la renuncia a participar en elecciones legislativas de un sector de la oposición que se vivió en el año 2005 en medio de estas acciones que estoy mencionando se dieron los primeros embriones de las llamadas guarimbas ocurridas entre el año 2002 y 2003 con saldos de heridos de muertos por parte de manifestantes violentos hasta que llegamos al año 2013 se dio un evento electoral donde queda electo el actual jefe de estado presidente Nicolás Maduro Moros y allí nuevamente un factor extremista intentó o buscó desconocer dicho triunfo electoral generando violencia posteriormente vimos con sumo dolor el uso de manifestantes violentos jóvenes para prácticamente desarrollar en Venezuela una guerra civil primero en el año 2014 luego en el año 2017 ambas acciones de total y extrema crueldad con acciones jamás vistas en la historia reciente de nuestro país es decir el uso de menores de edad el uso de encapuchados utilizando armas convencionales y no convencionales que dispararon a matar a civiles a funcionarios policiales que colocaron guayas en la vía pública donde murieron varias personas el uso de francotiradores y en medio de ellos lamentablemente también hubo una acción desproporcionada que el ministerio público a partir del año 2017 ha judicializado por parte de algunos agentes del estado que actuaron de manera individual e irresponsable en ese momento pero quiero destacar que todo esto buscó que paralizar el evento electoral paralizar la vía electoral o la vía del sufragio como un momento estelar para dirimir las diferencias luego vivimos las medidas coercitivas impulsadas por los Estados Unidos para destruir nuestra economía una manera igualmente violenta de guerra económica para atentar contra el pueblo y paralelo a ello un nuevo desconocimiento de las elecciones presidenciales donde quedó reelecto el actual presidente Nicolás Maduro es decir acciones que por A por X por Y o por Z por como usted la viera tenían como fin último simplemente dejar a un lado la vía electoral la vía de ganar adeptos por el espacio del debate para que fuese esto que estoy acá mencionando el referente de ese sector extremista de la oposición y en medio de todo ello no olvidemos en todo esto que estoy mencionando el intento de magnicidio de agosto del año 2018 utilizando drones que fueron a atacar nada más y nada menos que una tarima presidencial donde estaba el alto mando civil y militar del país con el objetivo de atentar contra la vida del presidente de la república y de quienes allí nos encontramos ese día de agosto del año 2018 los intentos de golpes de estado del 30 de abril del año 2019 el intento de incursión mercenaria pagada por un contrato tercerizado con una agencia criminal paramilitar terrorista estadounidense de nombre Silverco en mayo del año 2020 en plena pandemia para sólo mencionar los actos más relevantes ese es el contexto de esta nueva elección que vamos a tener donde pareciera por fin que ese sector extremista ha rendido entre comillas sus intenciones de asaltar por la vía violenta y eso tiene que entenderlo la comunidad nacional e internacional por la vía violenta buscar tomar el poder por asalto sin importar muertos heridos hogares enlutados por lo tanto yo quiero destacar que esa línea de desconocer las elecciones por factores políticos extremistas ha sido derrotada y aislada es lo más importante que tenemos acá que destacar y lo revelan las cifras que voy a mencionar puesto que la gran mayoría de la población desea el camino democrático cívico legal constitucional por lo tanto yo quiero destacar que en medio de todo esto no debiera sorprendernos entonces que hayan sido descubiertos nuevos intentos de generar violencia y de sabotear el proceso electoral que se avecina en tal sentido yo quiero destacar que este 13 de noviembre se celebró la audiencia de presentación de los ciudadanos Dimas González José Miguel Acuña Francisco Moya y Keiner Gutiérrez involucrados en un intento de ataque a los depósitos del Consejo Nacional Electoral ubicados en filas de Mariche yo quiero si me permiten mostrar algunas gráficas que revelan esta estas acciones si me permiten las cámaras acercar un poco esto podemos ver acá algunas de las evidencias recolectadas igualmente acá esto se le fue incautado a los delincuentes que intentaron repito cometer este acto terrorista incluso panfletos que acá puede observarse todo ello ha sido documentado por los fiscales del Ministerio Público que han actuado en este sentido y uno de los ciudadanos quiero destacar fue sorprendido por la policía en las inmediaciones de los almacenes y al dársele la voz de alto huyó fue aprendido en una zona montañosa donde se encontraba además el ciudadano José Miguel Acuña resguardando el material para cometer el ataque se les encontraron como ya mostramos acá cuatro bidones de combustible diez cilindros metálicos de dos cables de cobre y tres botellas transparentes contentivas de tela así como de diversos panfletos que ya mostramos a todos ustedes el plan era destruir todo el cotillón electoral y las máquinas que se encontraban en los almacenes del consejo nacional electoral dispuesto para ser repartidos a los centros electorales quiero destacar que además fueron detenidos otros dos implicados que se encargaban de la vigilancia del lugar que iba a ser atacado y otro que proveía información desde adentro todos estos detenidos forman parte obviamente de un grupo más grande conformado con el objetivo de sabotear y obstaculizar el proceso electoral a los detenidos en la audiencia a la cual he hecho mención realizada hace unas horas se les precalificaron los delitos de terrorismo y asociación aunado a la presunta comisión de contrabando agravado para los ciudadanos Dimas González y José Miguel Acuña las investigaciones están avanzadas para individualizar al líder de esta organización criminal y a los otros implicados quiero igualmente en medio pues de todo este esfuerzo que es un esfuerzo de carácter técnico científico de investigación penal para perseguir y sancionar el delito agregar también el esfuerzo que hace el ministerio público desplegados en todo el territorio nacional para darle la máxima vamos a decir atención y vigilancia a este proceso del próximo 21 de noviembre quiero destacar que el día de ayer se inició nuestro plan operativo para las elecciones regionales y municipales 2021 en este plan se despliegan mil noventa funcionarios del ministerio público de los cuales novecientos cuarenta son fiscales veinticuatro fiscales superiores cuarenta y ocho fiscales nacionales ochocientos sesenta y ocho fiscales regionales y ciento cincuenta funcionarios en la sala situacional central el ministerio público instalará salas situacionales en cada estado que funcionarán en la sede de las fiscalías superiores en la región centro occidente central y oriental del país ahí los fiscales superiores con su equipo de fiscales regionales procesarán en tiempo real cualquier delito que esté relacionado con la actividad electoral todo este trabajo estará bajo la coordinación de una sala situacional central ubicada en la sede del ministerio público en caracas donde estamos el día de hoy realizando estas esta locución para todos ustedes igualmente quiero destacar que todo este equipo estará en coordinación permanente con las salas del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana el tribunal supremo de justicia la defensoría del pueblo y demás organismos vinculados al proceso electoral se contará con fiscalías especializadas en la protección de los derechos humanos las cuales estarán monitoreando los centros de votación y los centros hospitalarios durante toda la jornada igualmente quiero destacar que adicionalmente tendremos la línea telefónica 0800 guión fisca guión 00 disponible para canalizar cualquier incidencia electoral ocurrida en el territorio nacional yo quiero en tal sentido precisar y aclarar porque es importante que en nuestro país en nuestro país según nuestra legislación no existen delitos electorales como tal tipificados como tal pues no hay tipos penales propios que correspondan únicamente a jornadas electorales en Venezuela existen delitos en el marco de la jornada electoral yo quiero un poco en lo didáctico que nos corresponde destacar que los delitos más comunes cometidos en el marco de la jornada electoral de acuerdo a nuestra experiencia en procesos electorales anteriores se encuentran hurto robo o destrucción de acta y demás material electoral en este caso no estamos en presencia de un delito electoral sino de un delito de destrucción de documentos que tuvo lugar en el marco de una jornada electoral expedición falsificación o alteración de documentos de identidad el cual se materializa cuando un ciudadano se presenta en un centro de votación para ejercer el derecho pero presenta una cédula falsa como documento de identificación y un tercer delito que hemos observado en el marco de nuestra experiencia en este ministerio público es la usurpación de funciones el cual se materializa cuando un ciudadano se presenta en el centro de votación manifestando falsamente ser un miembro de mesa con el fin de ejercer ilegalmente una función electoral de esta manera pues el ministerio público rinde su esfuerzo profesional su esfuerzo técnico su esfuerzo cívico para garantizar la pulcritud la paz la observancia la vigilancia de este importante histórico evento electoral del próximo 21 de noviembre que estamos seguros con su potencial participación dará el traste con todo esto que señalamos anteriormente que se suma a lo que yo pudiera calificar también y ya ha sido denunciado el law affair que obviamente es una búsqueda por la vía jurídica judicial legal de guerra jurídica de lograr objetivos que por la vía política no han sido logrados y es también parte del ataque que Venezuela ha sufrido y que luego en otras comparecencias explicaremos con más detalle que se suman que se suman a todas estas acciones violentas que hemos reseñado pero que han sido derrotadas por el pueblo a través de su participación y de su civismo así que llamo como fiscal general de la república a todos a participar este próximo 21 de noviembre a todos y a todas los venezolanos y venezolanas a ejercer de manera cívica democrática el derecho humano al voto y a demostrarle al mundo que Venezuela es un país de paz un país que le abre las puertas a todas las participaciones sean estas de cualquier índole para que sea por la vía del voto y del sufragio del debate político y no de la violencia donde se puedan dirimir las diferencias muchas gracias